Buenas tardes. Bienvenidos a Español con Rosa. Mi nombre es Rosa Aguirre. El día de hoy vamos a hacer unas frases con la palabra cual. Veamos. La palabra cual la utilizamos para hacer preguntas y de esa manera comparar. Ejemplo. ¿Cuál presentador prefieres? ¿El presentador verde o el presentador gris? ¿Cuál prefieres? Yo prefiero el presentador verde. Observan el ejemplo. Otra frase. Dice, ¿Cuál presentador es más caro? ¿El presentador verde o el presentador gris? ¿Cuál es el más caro? No sé. Yo no sé. Creo que el presentador gris es más caro, probablemente por el vestido. Esto se llama vestido. El vestido es elegante. Y este es un vestido para danza, para bailar. Un vestido español muy bonito. Observan, yo digo, ¿Cuál? ¿Cuál vestido es más bonito? ¿El vestido verde o el vestido gris? ¿Cuál es más bonito? Los dos, para mí, son bonitos. El vestido gris es bonito, es elegante. Y el vestido verde es para la danza española. Observan, comparamos. Son comparativos. En ese momento utilizamos, ¿Cuál? Otra pregunta sería, ¿Cuál zapato prefieres? ¿Cuál prefieres? ¿Prefieres este zapato o prefieres esta bota? ¿Cuál prefieres? Es un ejemplo. Yo prefiero la bota. Yo prefiero el zapato. La bota es femenino. La bota. Y el plural sería, las botas. Masculino, el zapato. Y plural es, los zapatos. Yo los invito a que vean los adjetivos en esta lección, donde explico el plural y el singular, el masculino y el femenino. Continuamos con otro ejemplo. Aquí, yo tengo tres libros. Tres. Tengo un libro en español. Y tengo dos libros en francés. Uno es para conjugar los verbos y el otro es una gramática en francés. Pregunta. ¿Cuál libro prefieres? ¿Cuál? Yo prefiero el libro en español. O, yo prefiero los libros en francés. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes? Singular el libro y plural los libros. También puede ser, ¿cuál color prefieres? ¿Cuál? Yo prefiero el color amarillo. Yo prefiero el color verde. O, yo prefiero los libros verdes. ¿Ven? La frase está en plural. Esos son unos ejemplos. Yo les voy a poner unos ejemplos en la siguiente página. Veamos. Número uno. ¿Cuál lápiz prefieres? ¿El lápiz negro, rojo o verde? Yo prefiero el lápiz rojo. Número dos. ¿Cuál chaqueta prefieres? ¿La chaqueta marrón o la chaqueta amarilla? Yo prefiero la chaqueta amarilla. Número tres. ¿Cuál bota prefieres? ¿La bota blanca o marrón? Yo prefiero la bota blanca. Número cuatro. ¿Cuál prefieres? ¿El vestido o el pantalón corto? Yo prefiero el vestido. Ya estudiamos la palabra cual. La palabra cual es en singular. Ahora la vamos a transformar al plural. Y yo voy a hacer unas preguntas y la respuesta será en plural. Ejemplo. Comenzamos con el vocabulario. Estas son unas cajas. Yo tengo aquí dos cajas negras. Son dos cajas negras. También tengo dos cajas doradas y dos cajas blancas. Ahora pregunto en el plural. ¿Cuáles cajas prefieres? ¿Cuáles cajas prefieres? Yo prefiero las cajas doradas. Yo prefiero las cajas doradas. Observan. Escojo dos. Porque es el plural. Y recuerden que cuál es singular y cuáles es el plural. Para hacer la pregunta. Y si continuamos y decimos. ¿Cuáles presentadores prefieres? ¿Cuáles? Yo puedo escoger dos presentadores. Porque la pregunta es ¿Cuáles? Yo prefiero el presentador verde y prefiero el presentador gris. Este presentador es blanco. Aquí hay tres vestidos. Son presentadores. Pero yo prefiero el verde y el gris. Yo prefiero dos. Y si continuamos con el ejercicio. Yo pregunto siempre en el plural. ¿Cuáles libros prefieres? ¿Cuáles? ¿Los libros en francés o los libros en español? Yo prefiero los libros en francés. Hay dos. O yo prefiero los libros en español. Hay dos. ¿Observan? ¿Cuál libro prefieres? Ese es en singular. Ah, yo prefiero este libro. El libro de conjugar. En francés. Yo prefiero un libro. Este. ¿Cuál presentador prefieres? Yo prefiero el presentador verde. El vestido verde de la danza española. Yo prefiero el verde. ¿Cuál caja prefieres? Yo tengo una opción. ¿Cuál caja prefieres? Yo prefiero la caja dorada. Yo prefiero la caja dorada. Solamente una. Recuerden y pónganlo en práctica. Yo les voy a poner unos ejercicios en la siguiente página. Veamos. Número uno. ¿Cuáles lápices prefieres? ¿Los lápices negros, rojos o verdes? Yo prefiero los lápices rojos. Número dos. ¿Cuáles chaquetas prefieres? ¿Las chaquetas marrones o las amarillas? Yo prefiero las chaquetas amarillas. Número tres. ¿Cuáles botas prefieres? ¿Las botas blancas o marrones? Yo prefiero las botas blancas. Número cuatro. ¿Cuáles prefieres? ¿Los vestidos o los pantalones cortos? Yo prefiero el vestido verde. ¿Y tú? ¿Cuál prefieres? ¿Y tú? ¿Cuáles prefieres? Espero que hayan comprendido el singular y el plural. Yo los invito también a que estudien y se suscriban en mi canal Español con Rosa. Y nos veremos hasta la próxima. Adiós. ¿Cuáles? ¿結社 Aman 성? Estos hemisphere. ¿Cuáles haven't leído? ¿Cuáles haven't leído por las redes described? ¿Cuáles haven't leído por las redes sociales? Entonces, en la côtoria, ¿cuáles has costado unbingo solo. ¿Cuáles ne Gadgets aprendeth a texta ? Gracias.